¡Fla de Siki! ¡Sí, sí! ¡Este! Mmm... Mmm... Quiero comer. Mmm... Mmm... ¡Encontremos helado! ¡Sí! ¡Yoohoo! Mmm... Mmm... No hay helado. Mmm... ¡Llegó Mami! ¡Hagamos helado! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira este helado! ¡Oh, hay tantos! ¡Qué genial! ¡Nikki, vamos! Ok. ¡Guau! ¡Guau! ¿Dónde hay helado? ¡Allí! ¡Papá! ¡Eh! ¡ şimdi ¡Mami tiene un buen empleo! ¡Buen empleo! ¡Encontremos más helado! ¡Sí! ¡Nicky es helado! ¡Sí! ¡Guau! ¡Veamos qué hay en ese! ¡Guau! ¡Hagamos malteadas! ¡Sí! ¿Qué sabor quieres? ¡Banana fresa! ¡Oh, no! ¡Oigan, niños! ¡Oigan, niños! ¡Oigan! ¿Qué hacen aquí? Mami, queríamos aprender cómo hacer helado ¡Sí! ¡Les enseñaré a hacer el mejor helado! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¿Qué tipo de helado quieren? Quiero este ¡No hay problema! ¡Wow! ¿Para ti? Gracias, mami ¡De nada! ¡Quiero una rosquilla! ¡Mmm! ¡Buena elección! ¡Hagamos rosquillas! ¡Listo! ¡Es para ti! ¡Gracias, mami! ¡Mmm! ¡Mami, estas son las mejores rosquillas! ¿Tienen jugo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guaya! 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 ¡Bien! ¡Es para ti! ¿Está rico? ¡Sí! ¡Gracias, mami! ¡De nada, mis amores! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah, me gusta! ¡Llego tarde! ¡Tengo un lindo día, mami!